Sí, aquí estamos y yo estoy muy orgullosa y muy contenta de estar con un gran amigo, con alguien a quien admiro y quiero, Poncho Herrera. Hola. Un placer estar aquí y felicidades por tu maratón. Muchas gracias. Que lo opinaste, que a mí me... estoy muy curioso de cómo te fue, pero ahorita platicaremos de eso. No fue uno de Netflix, esos también los hago, pero... Muchísimas gracias. Bueno, tú estás aquí por muchos motivos, evidentemente hoy vas a estar presentando, también has sido nominado a ser ganador en teatro, en todo. Ha sido un gran año, ¿no? Ha sido un gran año, no nos podemos quejar, pero siempre lo he dicho, creo que es una muy buena oportunidad para celebrar el cine, para darnos abrazos, amigos y hacer nuevos amigos. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí, pues una vez más. Una vez más y fíjate que este es el quinto año de los Premios Fénix y a mí me ha llamado mucho la atención el esfuerzo de unir al cine hispanoamericano. Tú eres alguien que tiene esa proyección internacional desde hace muchísimos años. ¿Qué has descubierto que hay en común en las culturas respecto a nuestros deseos? Más allá del entretenimiento, en el arte. Ganas de seguir contando historias, ganas de seguir haciendo equipo, porque esa es la única forma en la que uno puede caminar haciendo proyectos cinematográficos, haciendo equipo. Y igual voy a parecer merolico, pero hacer cine en Latinoamérica es una tarea titánica que si no se logra hacer en equipo es muy complicado. Y creo que esta es una gran oportunidad y yo aplaudo esta iniciativa de Ricardo y de toda la comunidad de Cinema 23 para que esto no solamente sea una oportunidad para vernos año con año, sino sea algo que trascienda y que nos ayuda a todos a seguir trabajando. Como bien dices, ¿no? Hacer comunidad es algo espectacularmente importante, porque quizás en la fiesta después de aquí sí estaremos muy contentos y sí la estaremos pasando muy bien. Y hablábamos de que tal vez hoy un productor conozca a un actor que diga él va a inspirar mi siguiente proyecto que en tres años estaremos viendo en todo Hispanoamérica e incluso en el resto del mundo. Y que exista gente de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Chile, de España, de Portugal y que esas fronteras se puedan levantar y que simplemente hablemos como lo que somos ahorita, iberoamericanos. Oye, y no solo hablamos aquí de cine, también se premian series. Y en tu caso en particular, Poncho, has estado en una de las series más internacionales y más amadas en el mundo entero. Tu experiencia ahí en Sensei, yo sí quiero destacarla porque creo que nos llevó a un lugar más lejos todavía. Creo que si estamos hablando de eliminar fronteras, eliminar fronteras no solamente geográficas, sino también barreras y fronteras mentales que a veces uno se pone y a veces nos ponemos, creo que esa es una gran serie que genera una hipótesis sumamente bella. Con alguien, con unas directoras que para mi gusto revolucionaron la forma de hacer cine en una plataforma que revolucionó la forma de ver contenidos. Entonces, para mí fue un honor formar parte de ese elenco y obviamente ser parte de esa hipótesis que Lana y Lili plantearon de una manera muy amorosa. Las maravillosas Wachowski. Bueno, podríamos hablar aquí toda la noche, pero sé que hay toda una alfombra que te espera y unos premios que... La última vez que estuviste aquí saliste ganadora, así que sigamos así. Gracias, Susana. Y en verdad, y bueno, enhorabuena por tu logro, porque correr una maratón no es nada fácil. Pero eso ya lo platicaremos. Lo más difícil es estar en tacones hoy. Qué gusto verte, Susana. Igual, mi queridísimo Poncho Herrera. Es un gusto, caray. Y nosotros seguimos en esta transmisión. Rolando, mira, ahí viene Rolando de regreso. Gracias, Poncho.